Hola, soy Hertha Danderich de Bochit Barcelona y hoy estamos visitando una Bavaria 37 Cruiser. Ya hemos visto el compartimento de baño, que es bastante amplio porque este barco es una versión de dos camarotes. Estamos en el salón yendo para el camarote de proa, también muy amplio, con mucho espacio de estiva, estantes por todas partes. Otra vez pasando por el salón para la parte de popa, ves que las maderas estén en muy buen estado, la cocina con su doble pica y su cocina y horno y pasamos atrás al camarote de popa, que también es muy amplio y estamos fuera. Vamos a un paseo por paseo lateral, que está protegido por redes y se ve que en este barco una cosa que es muy importante es que todas las escotillas siempre están protegidas con sus fundas de manera que la luz de sol no entra en el barco y no puede causar desgastes en los colores dentro del barco. Estamos volviendo hacia la vallera, veis que tiene una capota anti-rociones en muy buen estado, la posición de gobierno está bajo BIMI y volvemos a la entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!